Llega la noticia inesperada, el entierro, el limbo, la pérdida y aprender a vivir con ella, la locura de las preguntas sin respuesta, el sentirnos culpables de una culpa que nos muestra, el vivir en el pasado, el extrañar que crece con los años. Vivir más tiempo con la pérdida que con los años en los cuales estuvimos juntos. Recordar los momentos felices, dejar el luto y avanzar en nuestro camino, viviendo con el pasado y no en el pasado. Sentir el presente y esperar un mejor futuro existiendo. Esto yo lo escribí hace unos días atrás. Es muy fuerte y como con palabras sencillas realmente condensaste cómo se vive el duelo. Ante todo recordemos... Sí, disculpa Robert, dale. No te iba a decir, recordemos ante todo quién era Ale y vamos a entrar en lo que es el duelo, cómo se vive. Yo me acuerdo que me contaste en la primera entrevista que el Shabbat antes del accidente, ¿qué vos sentías? Sentías que era la última vez que lo ibas a ver. Es cierto. El día que Ale se fue, Ale se fue dos días antes de que pasó el desastre este. Ale ya estaba vestido de soldado, se iba a la base. Calió de mi casa, por la ventana de al lado de la puerta de mi casa, lo vi subir por las escaleras e irse. Sentía en ese momento que no volvía. Así de simple y así de terrible. Algo que nunca había sentido antes. Durante muchos años, un año y algo que estuvo en la milicia, cada vez que como cualquier otro padre... En el cárcito te referís. Estás traduciendo del español porteño de la mili, no. En sal, en servicio militar. Exacto. Mientras él estuvo ahí, que estuvo un año, un mes y un día, pensé muchas veces dónde estará, le pasará algo. Hubo muchos enfrentamientos en el Líbano, sabía que entraba, salía, salía. Yo qué sé, todo lo que un padre puede llegar a sentir, digamos, de que dónde está mi hijo. La preocupación, claro. Claro. Y en esa época, no sé, como que mi respuesta a mí mismo era, él está haciendo su trabajo, vos estás haciendo el tuyo, y eso es todo. Y bueno, va a venir en el momento que lo dejen salir, como normalmente le daban algunos días para volver a la casa. Y bueno, y así lo vi durante un año, un mes y un día. Y este, pero el día este que se fue, el sentimiento fue, fue realmente de que algo iba a pasar. Y desgraciadamente no me equivoqué. ¿Cómo, cómo, o sea, trataste de explicarte cómo fue que sentiste eso, por qué? Mira, el por qué, la respuesta es lo que pasó. Yo he sentido durante muchos años, desde que tenía 13, 14 años, muchos desastres que pasaron en el mundo. Hay mucha gente que siente esto. Yo no sé de dónde viene el regalo ese, para la gente que lo siente como yo, pero desgraciadamente cada vez que siento algo por el estilo, pasa. A veces logré ayudar y otras veces no. La mayoría de las veces no, diría el 90% de las veces no, porque la gente no tanto acepta a una persona o varias, me interesa a cuantos, que piensen en un desastre, cualquiera sea. Vos dijiste, te referís a ese don, digamos, ¿verdad? Ese sentimiento premonitorio, pero debe ser muy frustrante cuando tratás de ayudar y no se puede. No, a veces se puede. El asunto es que parar la muerte es imposible pararla. Pero de repente, ver, no sé, como lo he hecho en el pasado, ver un accidente de tren o algo por el estilo, la ventaja es que si llegan antes los de las ambulancias van a poder salvar más gente, o por lo menos que no estén ahí tirados. Es una forma muy drástica de ver las cosas, pero esta es la verdad. Pero te ha pasado. Y la primera vez que tuviste ese sentimiento premonitorio, ¿fue cuando Ale se fue? ¿O ya te había ocurrido? No, no. Yo tuve sentimientos premonitorios desde los 13, 14 años, de todo tipo. Lo de Ale, sí, es la primera vez que sentí que algo iba a pasar. Y más aún, yo inclusive le dije a mi mujer, le dije, yo no sé qué es lo que va a pasar, porque no le quise decir lo que me parecía, pero le dije estas palabras. Hasta ahora yo fui el fuerte de la familia, hoy necesito ayuda. Y cuando pasó lo que pasó en el desastre de los helicópteros y el choque, y empezamos a ver por la televisión las noticias y lo que estaba pasando, hasta que más o menos fue claro eso, porque la verdad que informar a 73 familias no debe haber sido bastante terrible, vamos a decirlo así, porque es una masa de gente que no tiene nombre. Y bueno, a las 5 de la mañana llegaron a mi casa para golpearme la puerta y avisarme que realmente Alejandro sabía. Esa es, así se empieza. Así se empieza la nueva vida, ¿verdad? No, así se pierde la vieja vida. Claro. Y entonces empecé a vivir, lo primero y principal que empecé a vivir, te lo voy a explicar de esta forma. Para reconocerlo a Alejandro tardaron más de 48 horas, como otros soldados. Y entonces, desde el momento que sabíamos que se había muerto, hasta que realmente nos vinieron a decir que sí está reconocido, confirmado, mi mujer, en un sueño, toda la noche, todas las 4 o 5 horas que pasaron, pensó todo el tiempo de que en algún lugar estaba donde cayeron los helicópteros, en una de esas que estaba muy herido, pero no estaba muerto. Yo lo enterré 11 veces, en el mismo tiempo. Ahí empieza, para mí, en realidad, la vida de vivir sin él y tratar de entender lo inentendible. Y bueno, yo creo que es muy entendible. Y bueno, yo creo que es muy entendible.